Hola gente, ¿todo bien? Hola gente, ¿qué tal? Entonces, siguiendo la voluntad de cantar, entonces, siguiendo la gana de cantar, decidí hoy traer Donde Estás Corazón, ¿tá? Decidí traer hoy Donde Estás Corazón. Esta música comenzó como tango y hoy existen muchas versiones como bolero y una de las principales es del tradicional grupo Mocedades. Esta música comenzó como un tango y hoy existen numerosas versiones en ritmo de bolero y una de las principales es del veterano grupo Mocedades. Entonces, voy a cantar Donde Estás Corazón y luego una versión que trataré de hacer al portugués de este tema. Entonces, voy a cantar original Donde Estás Corazón y luego intentar hacer una versión al portugués del tema. Vamos ver lo que sale, vamos a ver lo que sale. Donde Estás Corazón Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno Sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún le espero No me resigno a la soledad Donde Estás Corazón Donde Estás Corazón Volver Yo le quería con todo el alma Como se quiere solo una vez Como se quiere solo una vez Donde Estás Corazón No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto Le quería yo tanto Le quería yo tanto y se fue Para nunca volver Para nunca volver Me olvidé de decirles que en México esta canción tiene otra letra Pero... Pero... Ahora como prometido Voy a intentar hacer una versión al portugués Vamos ver lo que sale Pero ahora como prometido Voy a intentar hacer una versión al portugués Vamos ver lo que sale Vamos ver lo que sale Es... Es traducción simultánea Leía español y intento ponerlo en portugués Es traducción simultánea Leía español y intento ponerlo en portugués Ahora que sale Vamos ver lo que sale Vamos ver lo que sale Yo a quería con toda alma Como si quer sólo una vez Mas o destino cambió-me a sorte Quis dejar-me sem seu querer Una manhã de frío inverno Sem dar-me conta foi embora Y desde entonces Ainda espero No me resigno a solidão ¿Dónde estás, corazón? No escucho tu palpitar Es tan grande la dolor Que no puedo llorar Yo quisiera chorar Yo quisiera chorar Y no tengo más choro A quería yo tanto Y si fue Para nunca voltar Yo a quería con toda alma Como si quer sólo una vez Mas o destino cambió-me a sorte Quis dejar-me sem seu querer Tan só o tempo apagar Podería Aqueles anos de tanto amor Y una manhã de frío inverno A luz da alva se escureceu ¿Dónde estás, corazón? No escucho tu palpitar ¿Dónde estás, corazón? Es tan grande la dolor Que no puedo llorar Yo quisiera chorar Yo quisiera chorar Y no tengo más choro A quería yo tanto Y si fue Para nunca voltar ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? No escucho tu palpitar ¿Dónde estás, corazón? Es tan grande la dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera chorar Yo quisiera llorar Y no tengo más choro A quería yo tanto Y si fue Para nunca voltar A quería yo tanto Y si fue Para nunca voltar Entonces, esta fue Donde Estás Coraçón Y mi versión de ella al portugués Donde Estás Coraçón Entonces, esta fue Donde Estás Coraçón Y mi versión del tema al portugués Espero que les haya gustado Espero que tengan gustado Un abrazo y chau chau